Hace casi un mes, el alcalde Maroto manifestó que parte de los magrebíes y argelinos de la capital alavesa viven de las ayudas sociales y que renuncian a trabajar. SOS Racismo le insta a retractarse y a pedir perdón públicamente. Si no lo hace, presentará en el ayuntamiento una propuesta para que la oposición municipal declare al alcalde persona non grata. Esas personas son con vecinos, son ciudadanos de pleno derecho. El alcalde, señor alcalde, debe de actuar, si no en beneficio, sí con el respeto debido. Este colectivo también propondrá a los grupos parlamentarios que la Cámara Vasca repruebe a Javier Maroto. SOS Racismo ha interpelado también al PP y le ha instado a que llame la atención a Javier Maroto. El Partido Popular, sin embargo, ha vuelto a respaldar una vez más al alcalde. Maroto lo que ha hecho es responder a la preocupación ciudadana, poner sobre la mesa un problema y exigir que se resuelva. Recordar que a raíz de las polémicas declaraciones, SOS Racismo y la plataforma Onguietorri presentaron una denuncia contra Maroto en la Fiscalía de Alaba. La denuncia ha sido remitida ahora al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi. La denuncia ha sido remitida ahora al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.